Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad de economía que dice así La empresa Renges S.A. presentó en el balance de situación del pasado ejercicio un patrimonio neto de 25.000 euros Vamos a hacer aquí la tablita Y un pasivo exigible de 30.000 euros Dice, ingresos fueron 48.000 euros y los gastos fueron de 38.000 euros Ingresos 48.000, esto se supone que son los de explotación, gastos 38.000 Sabiendo que el impuesto sobre beneficio es del 30% y que la deuda de la empresa tiene un interés medio del 7% Determina la rentabilidad económica y financiera Y explíquelo Bueno, con estos datos, ¿tú sabes cuál es el activo? Si lo sabes El activo siempre tiene que ser igual al pasivo Entonces aquí el pasivo total Es 55.000 euros Sí Entonces el activo debe ser también 55.000 euros El activo total Ahora Vamos a hacer la cuenta de resultados ¿Vale? Voy a ponerla aquí Primero tengo que calcular Los beneficios netos de la empresa ¿No? ¿Qué es el beneficio neto? Estos son de explotación Si no te dice nada son de explotación Entonces, los ingresos de explotación Son 48.000 euros Y los gastos también de explotación Son 38.000 euros ¿Esto qué es? Aquí pone Resultado de explotación O Byte Beneficios antes de impuestos y tasas Luego tengo que tener en cuenta Los ingresos financieros Y los gastos financieros Por ejemplo, podría tener Ingresos financieros Si hubiera invertido dinero Y al final del año me dan unos intereses En este caso no tengo ingresos Pero sí tengo gastos ¿Dónde pone el enunciado? Que tengo gastos Lo pone Tengo gastos financieros No Tengo gastos financieros Fíjate que pone Que La deuda de la empresa Tiene un interés medio del 7% ¿Eso qué quiere decir? ¿Y sobre qué calculo los gastos financieros? ¿Cuál es la deuda de la empresa? ¿Eh? Sí, pero sobre esto no Sobre el patrimonio neto no Esto es lo que me dan los inversores Esto, el pasivo exigible Es un Dinero que le he pedido al banco Para llevar a la empresa Y sobre eso me cobran un 7% Entonces los gastos financieros son Un 7% De 30.000 Que son 2.100 euros Entonces aquí Tengo Menos 2.100 euros Menos 2.100 euros Aquí pone No sé si tú lo tenías Resultado financiero Menos 2.100 euros Y luego tienen el buy El resultado Antes de impuestos Resultado Antes De impuestos O Buy Beneficios Antes de impuestos Como Esto Más esto ¿Vale? En algún libro Lo he visto como A B Y aquí pone A más B Que serían 7.900 Y ahora para calcular El beneficio neto Me queda calcular El impuesto sobre beneficios Que vale ¿Cuánto es? 0.30 ¿No? Sería 0.30 El 30% De 7.900 Que es 2.370 Y ya me queda Al final El resultado Del ejercicio O beneficio neto Que es 5.530 euros Ahora me piden Me piden Calcular La rentabilidad Económica Y la rentabilidad Financiera La rentabilidad Económica Es No A ver Tiene que ser Aquí abajo Nada Rentabilidad Económica Hay que ser Amable Aunque te interrumpo Dice que es El byte Partido El activo El byte Es Resultado De explotación 10.000 Partido El activo Total Que hemos dicho Que tiene que ser Igual El pasivo Total 55.000 0,18 18% Esto que quiere decir Que por cada Euro Que invierto Gano 18 Céntimos ¿Vale? ¿Es bueno o no? ¿Por qué no? ¿Cómo lo sabes? ¿Gano menos que qué? ¿La empresa va bien O no va bien? ¿Por qué no? ¿Menos que quién? Por cada euro Que invierto Gano 18 Céntimos Estoy ganando dinero Me da un 18% De beneficio Si lo meto En el campo En el campo En el banco Me da un 4 Un 5 ¿Vale? Y es bueno Porque es mayor Que el 7% Que me cobra el banco Por prestarme el dinero Si fuera menos Que lo que me da el banco Por prestarme el dinero Estaría perdiendo dinero Pero es 18 Gano Ganar Gano Ya habría que ver El negocio Como es Y ahora La rentabilidad financiera Es El beneficio neto Partido Los fondos propios Que es el patrimonio neto Es decir El dinero Que invierten Los accionistas O el dinero Que me deja mi hermano Para Para montar la academia Que yo se lo tengo Que devolver Beneficio neto 5.530 Este es el dinero Que pueden coger Los accionistas ¿Vale? Partido El dinero Que han puesto Que es 25.000 Y esto es 22 12% ¿Está bien o no? Sí Está muy bien Un dinero Muy bueno Porque Si inviertes 100 euros Al final del año Te dan 22 Eso es Un nenito bueno A esta empresa Hay que invertir El dinero ラ Coge Ac종 エ